Sabes, no tiene mucha motivación, pero gracias a Dios tuve la motivación de un primo, que fue quien me llevaba al play, y a través de eso me fue gustando, me fue motivando, me fue motivando hasta que estamos aquí, gracias a Dios. ¿Y antes de eso jugabas algún otro deporte, hacías otra cosa? No, 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 solamente estudiaba. Ese abrazo, ese abrazo con Alpro Pedrique, que te emocionaste tanto, ¿qué significó Alpro Pedrique para ti? ¿Qué significa que te emocionaste? O sea, comenzaste a ver cuando lo abrazas a él. Sí, sí, sabes, me sentí como si hubiera sido mi familia, tú me entiendes, que me lo hubieran dado, sabes, como que fue mi papá, mi mamá, tú me entiendes, porque es una noticia que, sabes, que la estaba esperando, me llegó, tú sabes, de sorpresa, pero era algo que estaba esperando como quiera, pero significó mucho para mí. ¿Pensabas que este año iba a ser el llamado, o decías, bueno, ya quedaba poco, la temporada, será el próximo año, ¿cómo era el pensamiento? Siempre me mantenía positivo, o sea, siempre me mantenía positivo, no era de que si no llegaba la oportunidad, no iba a bajar la cabeza, tú me entiendes, si no llegaba, iba a seguir de ir para el año que viene, como quiera, pero gracias a Dios llegó. ¿Cómo quién te gustaba ser a ti cuando eras niño? ¿Quién era ese pelotero de Grandes Ligas que tú decías, yo quiero ser como él cuando yo llegue a la pelota? Yo he sido fanático de todo el pinche que tira duro, ¿me entiendes? Yo he sido fanático de todo el pinche que tira duro, sabes, uno de mis favoritos era yo dando aventuras, tú me entiendes, gracias a Dios, pude ver, sabes, huevo de él, que Dios lo tenga en gloria también, tú me entiendes, pero ese era mi pelotero favorito, como te dije, pues el que tiraba duro para mí era... ¿Y qué significa First Time 100? Eso fue la primera vez que tiré sin. ¿Eso fue qué día, 17? Eso fue en el año 2017. El y cinco, tiene el mismo tatuaje. Sí, sí, nos tratamos el mismo día, nos tratamos. ¿Y quién lo tiró primero? Tenemos el mismo tatuaje también aquí, tenemos ese y ese igual. ¿Ese fue el 7 de noviembre? No, 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 él sabe que en Dominicana va al día primero. Ah, el 11 de julio. Desde julio, el 7. Desde 11 de julio del 2016. ¿Y qué sentiste cuando tiraste 100 millas por uno? Yo venía, sabes, desde que yo empecé ya la pelota profesional, yo me puse una meta. Yo dije, cuando yo tire 100, va a ser mi primer tatuaje. ¿Sabes? Fue algo como que, Dios me lo dio, tú me entiendes, no era que... Yo siempre estaba positivo, porque yo siempre soy una persona positiva, pero fue algo que yo dije, cuando tire 100, ese va a ser mi primer tatuaje. Y así fue, lo logré. ¿Cómo fue esa preparación para llegar a 100 millas? ¿Cuándo tú, por ejemplo, cómo tú sentiste, wow, yo creo que ahora sí ya voy a llegar a 100 millas? O sea, todo empezó, me acuerdo, en extender, ¿sabes? En el entrenamiento, antes de irnos a la clase corta. Todo empezó ahí. Ahí yo estaba más cerca, estaba tirando 97, digo yo, bueno, ya gracias a Dios solo faltan 3. ¿3? Cuando llegué, comencé de una vez en 98, digo yo, ok, estamos más cerca ya. Y ahora que estás aquí en el estadio, viendo los entrenamientos, haciendo parte de los entrenamientos, ¿qué sientes ahora? Como te digo, es mucho, porque yo antes veía a los muchachos desde ahí, ¿me entiendes? Ya, ya gracias a Dios se me cumplió un sueño en la vida, que es verlo desde aquí y jugar aquí, ¿me entiendes? ¿A quién fue la primera persona que llamaste cuando saliste de la oficina con Pedriche y mi mamá? Esta fue la primera. De esa vez que tiraste 100 millas, ahora, ¿cuánto ha crecido Edwin Cabrera con Kitsch? Mucho, o sea, puedo decir que mucho, porque no, había un tiempo que solo pensaba en la velocidad, pero después, ¿sabes? O cosas de uno, tú sabes, de niños, tú me entiendes. Pero después, llegó un momento que dije, coño, ya yo tiro duro. Y ahora lo que es, localizar los bichos. ¿Tú me entiendes? Y eso me ayudó mucho. Gracias. But, um, did Sixto give you any advice just about making her debut? It seems like you guys are friends. Sí, Sixto, te dio alguna recomendación para tu teléfono de mañana, así como digo. Todos estuvimos hablando por teléfono un buen rato, tú sabes, y él siempre, él siempre me ha apoyado. Siempre ha estado ahí conmigo, siempre me aconseja, ¿tú me entiendes? Es cosa que, tú sabes, tú sabes cómo nosotros estamos, él y yo somos como hermanos, ¿sabes? Como hermanos de otras madres, como nos dijo, ¿tú me entiendes? Y siempre estamos ahí unos para los otros, siempre vivimos chichando en Instagram, nos mandamos los videos chistosos, ¿sabes? Cosa así. Pues no vio la respuesta, ¿no? No, solo, solo que, ¿sabes? A mi tema, que yo soy duro. Entonces, ese tema lo tiene, ¿no es igual? Sí, pero él lo tiene, él lo tiene por aquí. Pero al mismo día, pero al mismo día lo tiraron. No, 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 tiraron así, en el mismo día. No, no, no fue al mismo día. Sí creo que fue al mismo día. Sí creo que fue al mismo día. Sí creo que fue al mismo día. ¿Y quién lo tiró primero, tú o sí? ¿Eh? Ya, primero, ¿quién lo tiró primero, tú o sí? No te sé, no te sé. ¿Y este de aquí ustedes tienen este mismo? Este, este igual. Este, los dos lo tienen. Sí, igual. Él lo tiene. Lo tiene el siguiente. The same one over here at the back.